ahí está el reto puesto vamos allá me toca con Blanca queremos que nos juegue en E5 para jugar un gambito de rey que lo juegue, que lo juegue ser va por usted va por usted mira, ya que juego ya que juego romántico voy a jugar con el C4 ya que juego así bueno, venga, al final, mira voy a jugar así la idea de la jugada el C4, no tengo ni idea, ya sabéis que yo no juego el gambito de rey pero la idea un poco es que de este modo voy a jugar así de este modo la dama puede ser atacada luego con caballo F3 se me ocurre G3, ¿no? es muy fea, ¿no? G3, pero G3 me capturan me voy a jugar dama F3 para G3 me hacen alfil G4 no me lo han hecho eso tampoco está mal va, no sé qué va a pasar esto se está poniendo esto se está poniendo raro esto se está poniendo muy raro dama G4 quizá puedo hacer dama F2 vale a que me comen aquí esto parece una locura y lo es bueno, así es el gambito de rey así es el gambito de rey no, no era así el gambito de rey oh my god oh my god oh my god que hay aquí problemilla voy a hacer esto toco y toco esa ni la había visto ese hack ¿por qué no había visto yo ese hack? ¿por qué mi mente no ha visto ese hack? no sé si qué locura es esta vamos a ver si cambiamos y entramos en la 7 si nos dejan oye si me dejan ¿por qué no? si me dejan ¿por qué no? y aquí la jugada debe ser alfil por pero yo estoy muy tentado a jugar a 4 peón por peón por ah no porque me meten el caballo en D4 entonces hay que jugar aquí aquí voy a intentar que no haya bueno en realidad voy a jugar esta que me parece más segura ¿no? si captura aquí me abre la columna B ¿no? por lo menos no sé qué voy a hacer con mis reyes amigos eso no me amenaza nada ¿no? voy a hacer C3 para él quiere venir ahí ¿no? creo que tengo que hacer un torre G1 y y listo ¿no? devolver ahí material o sacrificarlo que devolver y sacrificarlo y listo ¿no? jugar aquí así ¿no? no sé si esto es lo que es si esto es el gambito de rey pero si así se juega el gambito de rey uy tengo un dama G2 tengo un dama G2 para colarme por C6 uy pero me hacen de 5 bueno vamos a cambiar por ahí vamos a intentarlo que quizá me pueda colar por C6 quizá me pueda colar por C6 hay huecos hay cosas yo veo cosas yo veo cosas todavía no tengo dama G2 entonces no hay peón por peón por por dónde entramos no puede ser no puede ser no puede ser que línea la torre esta hay que reciclar esa torre ya la torre defiende casillas por las que no puede entrar aquí el rival ah, ni me he enterado de eso ¿qué me has hecho? lo siento, Ser lo siento, Ser intentaré intentaré jugar otro gambito de rey esto me pasa, jugar un gambito de rey pero bueno oye, para eso está el canjeo para que me hagáis jugar cosas nuevas quiero ver un momentito si estoy tan perdido o no voy a poner aquí módulo a ver si por aquí me dice que es la apertura me dice que estoy perdido claro, aquí decía rey f2 caballo por h3 se me ha ido de la mano rey f2, claro aquí dice que estoy para tirarlas y es que me he quedado con un rey que da mucha penita toda mi esperanza era entrar por ahí pero es que tiene a6 pero creo que ha habido aquí mira, aquí dice dama g3 me da o sea, es que aquí tengo la pareja de alfiles y tengo un peón por la calidad dice dama g3 si consiguiera cambiar dama hombre, él no me va a cambiar pero igual y ahora dice dama g3 y me da bien ¿por qué tanta ventaja dama g3? yo veía ideas de sacrificar y tal pero no me ha parecido y esta dice que no y esto ya ha sido claro, esto ya es jugar sin calcular intentando abrir la posición para castigar al rey mira, dama g2 es la que se me ha escapado ¿os acordáis que os dije dama g2, dama g2? dama g2 para colarme por ahí todavía dama g2 no sé por qué la hice ¿por qué no hice dama g2 aquí ahora? ah, porque tenía d5 no, claro vi d5 mira, y aquí dice que estoy mejor ¿cómo? ah dice que cambie y ya está que tengo claro, es que tengo un peón un peón por la calidad y pareja de alfiles vale, vale, vale decía que además tengo h3 y este no puede capturar porque está la torre el alfil de g7 bueno ha sido interesante interesante